¡Suscríbete al canal! 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 tendencia a la violencia cuando la historia muestra otra cosa, así que estudien la historia, el imam Ali que hablaste complacido con él, decía incentiven el estudio de la historia como siempre les agradezco vuestra atención a Salamu Aleikum o a Rahmatullah Abarakatuh Continuamos aprendiendo muchísimo Islam, como siempre, de la mano de nuestro columnista de Rahman Colombo a quien le agradecemos, ahora prepárense tomen nota, vamos a aprender a hacer mal fuf de la mano de nuestra amiga de la casa, Mirta Kseiri Y debido a la infinidad de repercusiones que tuvo la receta del aceite cocinando con Mirta, volvimos a molestarla a estar en su casa que nos recibe de una manera excelente junto a su marido vamos a saludarla de nuevo Salamu Aleikum, ¿cómo andás? A Lausala, querido, bienvenidos de vuelta a casa En las redes sociales, me imagino que, bueno, a vos también te habrán dicho las redes estallaron con todo lo que vos Sí, la verdad que sí Sí, porque son cosas fáciles que lo tienen que hacer es una lástima que no lo hagan todos, porque a veces piensa uno que la comida era difícil No, nada que ver, se puede Súper fácil de hacer Se puede ¿Y hoy qué vamos a cocinar, Mirta? Mirá, hoy vamos a cocinar mal fuf Mal fuf Mal fuf ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son Repollo, un repollo lindo, grande Carne picada, que puede ser un kilo más o menos Medio de arroz manteca, limón, ajo, sal y pimienta Bueno, les cuento El repollo a veces es durito Yo les voy a mostrar que esta parte es la que es más difícil de hacer Pero esta sirve, ¿para qué? Para ponerla aquí abajo y que no se queme las hojitas de repollo rellenas Entonces, ¿qué pasa? Agarramos las primeras Las blanqueamos más o menos 4 o 5 minutos en agua bien caliente y las sacamos Y se va desgranando solita las hojas Entonces, cuando esto es un poquito duro lo cortamos Ojo, ojo, chicos que no, chicas, también que no se les pase porque después se rompen y no se pueden rellenar Se rompen Entonces, agarramos Acá tenemos con las manos bien limpias Sí, siempre con las manos limpias Hacemos un milagre de rosmanes de rojim En el nombre de Dios Clemente y misericordio Exactamente Para cocinar Acá ponemos el rellenito Muy parecido al diabra, ¿no? Parecido al diabra Nosotros le decimos Guaraane Otros le dicen Guaraquele Pero es así Pero la diferencia que el diabra es así Acá no Acá es así Así Voy a hacer uno yo ¿Pero cómo? Por favor Apretás Te queda así Y lo metés en la ollita ¿Querés hacer uno a vos? Quiero intentar hacer uno Sí, ya está cortado Claro que te corto acá un poquito Nada más A ver Después se ríen todos Cuando yo empiezo a hacer No, ya veo Yo te veo en el programa ¿Sabés qué? Soy un gran cocinero La tenés clara de vos también Así, ¿no? Sí O más No, no, así un poquito más alargado A lo largo Sí, ya está Bien, fácil Así, ahí Ahí está Perfecto Y lo aprieto Y lo apretás Ahí está Miren cómo me salió Muy bien No pueden decir nada esta vez Muy bien Ahí está, este voy a comer yo Pero cómo Para no seguir haciendo Que ya lo vimos Ponemos ajos sin pelar Distribuidos en la olla Así Sin pelar Y trocitos de manteca ¿Para qué todo esto? Porque es hora Cuando lo prueben Se van a ver locos Es el secreto Pero claro Viste, mi mamá cocinaba mucho Con manteca Y mis abuelas también Farid y Verdigny Y el limón Y el limón Ahora el limón Mostramos ahí el limón Como así El limoncito Que no vayan las semillitas Este, bien Bastante Ponemos dos, tres limones Según si el repollo es grande o no Bueno, ya está Vamos a hacer de cuenta Que hicimos todo eso ¿Qué hacemos? Le agregamos el agua Agua fría, ¿no? Agua fría La sal Sal yo como un poquito Por eso La sal Vamos a poner así poquitito Poquito, poquito Muy bien Y pimienta negra O de jamaica Hay gente que le pone Hasta, ¿sabés qué? Le ponen ají morrón Al relleno Por eso eso ¿Es válido eso? Hay gente que no Son diferentes pueblos Perfecto ¿Vale? Entonces acá ponemos el agua Y para medir Más o menos Vamos a poner Esto Que yo separé aquí Sí Vamos a medir Ahí está Esto Lo ponemos al revés Para cuando empiece el herbol Que hace plu, plu, plu No se rompan Las hojas El relleno Tenemos todos los secretos, Mirta Pero, ¿cómo? Por favor Hacés así Y a medida que se va cocinando Más o menos 25, 30 minutos A veces menos Apretamos Que tiene que haber siempre un poquito de agua Siempre Y lo bajamos Y ya queda terminado Bueno, entonces ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Lo que estás diciendo 25 minutos A veces 30 minutos Según Eso lo probamos Pero que no quede Que quede con agua Mirta, ¿qué te parece si lo dejamos? 25, 30 minutos Dale Y además vamos a repetir los ingredientes Para que ustedes en su casa puedan anotar Los ingredientes para el Malfouf son Un repollo grande Un kilo de carne picada 500 gramos de arroz Una cabeza de ajo 50 gramos de manteca Sal Pimienta Y limón Seguramente ya anotaron los ingredientes en su casa Prepárenlo Ya veo venir Estos repollos Que son como el Diabra El Malfouf Que lo tenemos Ya listo para probar Gracias Mirta Ya se siente el aroma Ay, qué rico Del plato Vamos al plato Vamos al plato Así cortás Ojo de no te quemes ¿Ves el ajo que yo les decía? Chicos Sí ¿Ves? Se tritura Lo voy a agarrar con la mano Para que ustedes vean Cómo es Y es un manjar Porque es así Si aparte es muy sano Y es así Si así aprieta y sale ¿Ves? Ves, sale así ¿Ves? Y es un manjar Probálo con el ajito y todo Lo voy a probar con el ajo y todo Sí, perfecto Mirta, bueno Mira, el juguito Ah, el juguito Juguito, juguito, juguito Sí Todo bien Vamos a hacer una cosa Distinto Vamos a probar los dos Dale Vos agarrá este Y yo agarro el otro Bueno Y así con Mirta Con el versito Y comiendo, disfrutando Despedimos La secara linda La receta de la celda Mmm Una pinta increíble Tenía ese mal fuf La próxima vez Quiero ir yo A cocinar con Mirta A quien le mandamos Un gran saludo Y además por el carisma Porque tiene Pero se desenvuelve Con la cámara muy bien Mirta Muy bien Sí, parece que tiene años De televisión Y hasta Yarifa Que se acuerdan Que le habíamos bautizado Y puesto ese nombre A Yarifa Nuestra compañera Que están viendo ahí Que va caminando pensativa Como una mujer Que está diciendo Voy a cocinar No voy a cocinar Voy a mirar el cálamo Lo voy a mirar Sí, siempre con los pulgares arriba Pero nos vamos a ir a una pausa Rápidamente Que hasta las nueve Tenemos más el cálamo Ya volvemos La ciudad de Buenos Aires Somos todos los que la vivimos Y si cada uno de nosotros avanza La ciudad avanza Juntemos imágenes y fotos nuestras Viviendo la ciudad Para armar un video Que nos represente a todos Y nos siga alentando a crecer Envía a tu video Una foto O hasta un dibujo Por mensaje privado A www.facebook.com Barra GCBA Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires!